La falta de precaución al volante llevó a una mujer a ocasionar un aparatoso accidente en el que su vehículo fue chocado por un camión del transporte público y proyectado contra un poste en el Boulevard Fundadores. Como presunta responsable del percance, fue señalada la conductora de un Dodge Neon, identificada como Alma, de 45 años, quien alrededor de las 10 horas de este viernes transitaba de Poniente a Oriente. De acuerdo con personal de tránsito municipal que tomó conocimiento de lo ocurrido, fue a la altura de la colonia Loma Linda, donde la mujer se incorporó sin precaución a los carriles laterales, atravesándose al paso de la unidad 377 de la ruta del mismo nombre. El chofer del camión, Joel, de 21 años, aseguró que no logró detener su marcha, por lo que impactó al automóvil y éste salió proyectado hasta subir a la banqueta y estrellarse contra un poste de madera. A pesar de lo anterior, no se reportaron personas lesionadas, por lo que los uniformados se entrevistaron con ambas partes a fin de deslindar responsabilidades. informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.